MISCURE MISCURE , Lántor y dolor, siente en trofas, data locas mis años, sobre el viejo estaño Deste mostrador. Paisa no les juro, que antes de la encuentre Esas trenzas negras, las se desordían Y apaga las olvas, en mi mala cara, por todos los pagos Yo la he demostrado Pero pa' que diablo, no quiero amargarme Paciencia si aquella me supo engañar Como un alma en pena, me trae la desgracia A ver otro trago, que quiero olvidar Perdonen los monos, pero es en Malaya Todas las tirugas que con el amor Enriedan la vida del hombre que un día Usó el calaverto, su santo calor